Que lo sepa toda la gente, que hoy día yo si gano porque yo entro más potente Este hace métrica y se cree consciente, todos saben que gana cuando la coherencia está al frente Ay, ten cuidado que yo nunca tengo límite, yo mato al perrenado porque aquí me llaman príncipe El retazo de mi compañero tan agudo que se dieron cuenta en que el cromosoma tiene un límite Tiene un límite, tú no serviste para el juego Una casa de papel contra el puncher hecho fuego Lo siento pana porque yo soy mejor, te gano mi hermano y siente mi terror Ten cuidado tiro doble tempo en comido, si no puedes raperos del gogle vengo en su ribo Claro que yo vengo con los versos que te meto y a todo eso esqueleto ni mi borde repulsivo Mira mi hermano en la improvisación, yo llego siempre ya selecto y esto ya salgo campeón Él me dice que mete un doble tempo y el temporizador hace mi doble sincronización Sincronización, si es que vengo tirando ya toda la escena Viene el Crison, toda batalla del escenario se va para afuera Porque no puedes saber que yo vengo tirando todo el argumento Sabes que este rap no vale conmigo, sabes que yo lo mato en toda la escena Mira mi hermano como yo lo vengo matando en la liga Tú sabes compadre que vengo matándote mi hermano, yo controlo toda la liga Este rapero me desmotiva ¿Qué mierda hace un Warren entonces Crisor lo fumiga? Vengo solamente que yo vengo y tiro brones, palabras solamente tiro las improvisaciones ¿Qué es esa mierda? Parece que el doble tempo le dio un electrochoc cuando comprimí sus kilotones No me dio un electrochoc, no me dio un electrochoc, yo vacilo hip hop y tú el ladito electropop Esto es lo que hago, este es para cualquiera, yo vacilo con Splinter y tú para la ratonera Vengo como por siempre verso magnífica en arte, este se complica cuando aplica en el parlante El compañero muy grande en el escenario pero su ego parece que ahora lo achica en el parque Yo, yo, en el parque pero yo vengo potente, mano arriba hermano que acá estoy con yo mi gente Ey, el 2016 ganó este exponente y hoy día va a pasar lo mismo con tinta permanente Hoy vengo solamente con el estilo y el promedio, este rapero se jura que viene más serio Que el compañero ganó el año pasado, levanta la mano, esta vez, que sea en serio ¡Oh, tiempo! Ya como siempre yo la vuelto, ten cuidado me instrumento, de estos versos van revueltos Como siempre con rapero desde The Glosset, Raperito 2012, como rapero desde Dios, Mató a tu Poser Yo no te tengo respeto a la improvisación, que ya he vuelto el flow del cabrón Esta es la diferencia y es una excepción Yo soy MC completo y tú un completo con bajón Vengo con palabras en el momento que se parta Lírica en el momento, lanzo, lanza de parta Vengo con palabras, tú mi muerta, tú eres una groupie muerta Groupie suelta, ahora baila la tanga No soy una groupie, pedazo de engrupío Yo te scoopí como Culkin, vengo y este campeonato es mío Te lo juro, te fuiste de mi zona Lo dedico por mi madre y por todas estas personas Vengo con estilo parrafada, con la fábula Te marca solamente cuando viene con el angular Que erode como water polo Yo ponizo el water, tiro bendita en la cara de este Drácula Yo, yo creo que yo tengo skill, yo te clave en mil Que me saquen este tonto, lo corto cual perejil Oye, este es un espectro, pero da menos miedo Que un disfraz de Gasparín en Halloween Gasparín en Halloween, skill que acaba al fin Ya viene terremata, ata su carencia en este fin La certeza reparó y en la pieza te mató Oye, Cristor, ¿qué te pasa? Cabeza de balón Yo, cabeza de balón en este torneo Vos soy el balón y te juro que hoy día te pateo Llego con estilo y siempre idiota Te mato con la boca, me llevo y todas las copas Vienes del balón, te balonean, improvisación Cabrón, como siempre ella sintoniza la pelea Pero yo te pego con Apolo Porque te lo da pelea Yo soy Apolo II en la Orfidea No, tú no eres la odisea, mi hermano que de esto llega Vengo con un estilo, vos te vais con esta marea Se crea un peyerro, este saco wea Pero es un doméstico que lo mantienen con correa Vengo como siempre que es el Dungeon al espectro Palabra que consumo en el juego va directo Claro que el compañero habla de la marea Y este siempre se marea cuando el núcleo lo revierto Yo nunca me marea, hermano es un ruida Yo tengo el hip hop, te enseño de mi iniciativa Lo siento camarada, tu batalla está perdida Al igual que tu cuerpo y el resto de tu vida ¡Tiempo! ¡Uno, dos, tres! Ok, un aplauso para el espectro hermano La mesa batalla hermano, un aplauso para el espectro ¡Suscríbete al canal!